Y la verdad que es un milagro de Dios también que tengamos una casita así porque todos los tiempos vivíamos en alquiler. Después compramos un terrenito que era puro charco y de ahí levantamos de cero también y ahora sí. ¿Dónde estaban? En el barrio Manantial. ¿En el barrio Manantial? Sí. Y el lugar donde yo estaba, por ejemplo, yo y mi marido era refio porque todas las cloacas me venían a mi patio, de todos los vecinos porque estábamos en el medio y era un charco. Cuando llueve, imposible ni de comer nada. ¿Cuánto tiempo pasó así, digamos, hasta que le entregaron? Diez años. Diez años tuvimos ahí. ¿Cuál era su primera impresión? Más allá que el día está feo, digamos, pero de ver la casa, ya la miró. Ayer nosotros ya desechamos toda la casita, ya junté todas mis cosas, lo poquito que tengo para venir. ¿Y ahora ya entró, vio que está todo en condiciones? Ahora lo que pasa es bajar todas mis cositas y meter ahí, acomodar y limpiar. ¿Para acomodar todo a su gusto? Más vale, a mi gusto, a limpiar y después ya hacer un jardín acá. Y esperar que, a ver, mejor el clima, ¿no? Más vale que sí, para limpiar, eso es lo más importante. Seguro. Limpiar y que se calme un poco el barro, muy pegajoso. Pero para ustedes lo importante es ya tener su casa, su terreno, su lugar. Sí, mi casita, mi terreno. Sí, feliz. Estamos todos contentos, incluyendo la 62 familia que logramos trasladar en conjunto con el IPRODA, como saben. Mucho acompañamiento de las entidades que tuvieron disposiciones con nosotros, con las 62 familias. Realmente creo que es un logro final, esto de conseguir la vivienda propia de cada uno, ya que en el asentamiento que estábamos, en la 247, había sector en el barrio que era inhabitable. Sí, prácticamente estaban en condiciones horribles que ya no se podía sostener más. Así que estamos más que felices. Recibí el agradecimiento de la mayoría de mis vecinos. Todavía hay restos que se están mudando, pero igual sigo en contacto desde acá organizándome con ellos porque mi compromiso fue que hasta el último que se mude al barrio, seguir en contacto con ellos y tratar de ir solucionándole los problemas de cada uno de ellos de acuerdo a lo que yo le podía ayudar sería. ¿Hace cuánto que está en gestión para poder conseguir este lugar, la casa, el terreno? En gestión, nosotros fuimos reconocidos como asentamiento 247 hace más o menos 10 años, pero tenemos historial de gente habitando el asentamiento de hace más de 45 años. Eso más que nada. ¿Problemas de qué tenían inundación cada vez que trabajaba el tiempo en ese lugar? Teníamos muchos problemas de cloaca. De cloaca y bueno, cada vez que llovía reventaban los pozos ciegos de cloaca y prácticamente medio barrio se inundaba con eso. Entonces, cada vez que llovía era la desesperación de la gente, más de la parte media del barrio, del asentamiento sería, que entraban con muchos chicos, ya teníamos problemas de salud por motivo mismo de la cloaca. ¿Estamos hablando de más de 250 personas, más o menos, en la familia? Sí, realmente estamos hablando, hay varias familias numerosas y estamos hablando así alrededor de casi 200 personas en total del asentamiento completo. Bueno, y con la casa está todo bien, ya hicieron las primeras pruebas, me imagino que, conociendo un poco, ¿está todo en condiciones adentro? Sí, la casa está espectacular, está todo en condiciones, llegamos, tenemos luz, hay varios vecinos que todavía no tienen la conexión de luz, pero está todo en proceso con EMSA y con SAMSA también, para los que no tienen agua, pero está marchando todo. Pasa que las conexiones que nosotros hicimos fue muy reciente, pedimos las conexiones muy recientemente y, bueno, sabemos que dependiendo del personal de cada empresa, van a ir haciendo las conexiones que van faltando, pero creeríamos que al finalizar esta semana y comienzo la otra semana, ya cada cual estaría en condiciones de estar más tranquilo en sus casas. Una alegría tremenda, porque allá donde vivíamos era muy feo, ya pasamos muchos 15 años y estábamos esperando esto. ¿Y dónde estaban, Mariano? Estábamos ahí en la calle Vivanco, entre Andresito y Bustamante. ¿Muchos problemas tenían ahí? Muchos problemas, sí, de los baños, de todas las veces, de la luz, todas esas cosas, y ahora hoy, mirá, estamos felices, yo estoy feliz en mi casa, me siento re bien, gracias a Dios, sí. Y en el caso de María, usted nos contaba que el adjudicatario es su hijo. Mi hijo, sí, porque yo tuve problemas, bueno, no hay problema, lo que pasa es que yo ya tenía una casa, en Deliproda, pero como ya hace años, eso hace casi 15 años atrás, en la cual yo vine a vivir ahí, por problema familiar, y por eso tuve que abandonar aquí la casa, entonces, pero traje todos mis hijos conmigo y uno se hizo cargo de mí. Está muy bien. A ver, ¿y cuántos en la familia? Dos nomás, sí, dos nomás, sí. Yo y el muchacho nomás, sí. ¿Los dos van a vivir acá? Los dos vamos a vivir acá, sí. Perfecto. Sí. Bueno, ¿y qué le pareció la casa en cuanto a, a ver, el terreno que le gustó adentro de la casa, está todo en condiciones? Re lindo, el terreno bien grande, hermoso lugar para hacer huertas, para plantar, para hacer este muro, arreglar todo, esto ya, uno sabe que ya eso ya está, después hay que estar viviendo. Sí, ya es para nosotros, sí, ya sabemos que eso ya es para nosotros, sí. A veces nos cuesta entender, pero es para nosotros, para nuestro bien, para vivir bien, como dicen. Y además lo bueno para ustedes también es que vienen muchas personas de ese mismo lugar, o sea que medio que ya conocen los vecinos. Sí, nosotros éramos 53, 56 familias por ahí que estábamos ahí en ese lugar, todo encimadito, y hoy día estamos todos organizados, re bien, sí. Y ahora que... Sí, y agradecí a la Sole también porque ella nos ayudó bastante, con los papeles, con los trámites, eso todo, ella nos ayudó mucho. Perfecto. Y ahora, bueno, lo que decía usted, hay que empezar a darle forma a la casa. Sí, ahora sí, hace el gusto de cada uno que quiera, arreglarle y poner todo en orden, sí. Y el patio, hace, arreglarse un techito, un corredor, para estar bien, sí. Esperar que mejore el tiempo. Sí, el tiempo, no, que no hace mal la jugada, no sabemos si es una gran bendición que viene por delante o qué, porque la lluvia de terror, bueno, pero igual, ni la lluvia no nos paró, estamos hoy acá, sí, gracias a Dios. Bueno, María, felicitaciones y bueno, ahora hay que disfrutar. Sí, ahora vamos a disfrutar, vamos a hacer un asadito sábado. Gracias.